El señor Sergio Gualverti ha pedido este domingo no ser indiferente ante los más necesitados. Asegura que la pandemia está dejando un mundo más desigual e injusto. Esta situación se está agravando aún más en estos meses por las graves consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas causadas por la pandemia del COVID y que está dejando a un mundo más desigual e injusto. Este problema aflige también a nuestro país, en particular a tantos hermanos y hermanas pobres. Y Jesús hoy nos manda también a nosotros, ustedes mismos, denles de comer. Llamados por tanto a compartir lo que Dios nos ha dado, a dar testimonio de caridad y solidaridad cristiana, a tender la mano a los que nos piden ayuda, a saciar el hambre de pan y el hambre de cercanía, de gestos humanos y de palabras de consuelo, y a aliviar el dolor y sufrimientos de los contagiados por el virus y sus familiares. De la misma manera, Jesús nos invita a sentarnos a la mesa de la nueva alianza, poniendo sobre ella en signo de nuestra dignidad y libertad nuestro consentimiento y nuestra vida. Aquella gente que puso a disposición lo poco que tenía y que compartió en fraternidad el pan partido y bendecido por Dios, es la anticipación del nuevo pueblo de Dios, la iglesia que somos nosotros, y que se reúne alrededor de la mesa de la Eucaristía.